El gran amigo Dagoberto de Costa Rica, amigos, presentando estos piromusicales directamente desde Costa Rica. El representante Dagoberto es el que viene al mando de esta directiva de Costa Rica, amiguitos. ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Simplemente excelente! ¡Wow! ¡Qué hermosa presentación, brothers! ¡Fenomenal! ¡Simplemente excelente presentación! ¡No hay palabras para describir esto, amigos! ¡Los amigos de Costa Rica! ¡Los grandes amigos de Costa Rica se manifestaron aquí en México, en Tutepec, la capital de la pirotecnia! ¡Escuchen la música, amigos! ¡No hay palabras para describir esto, brothers! ¡Oh! 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 ¡Wow! 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 ¡Fenomenal, brothers! ¡Fenomenal! ¡Excelente presentación! Excelente presentación De los amigos de Costa Rica Para los amigos chicos Que hicieron muy padre esto Los ticos Los famosísimos ticos Simplemente impresionante Esta gran presentación De los amigos de Costa Rica Wow Es increíble, increíble amigos Chequen nada más Una presentación que nos decía Dagoberto Que va a durar 15 minutos amigos Los amigos de Costa Rica que no están participando Pero llegaron como invitados Invitados de lujo yo diría Amiguitos Llegaron como invitados aquí Y no estarán participando No son acreedores A participar dentro de los premios Pero Ellos lo hicieron como si fueran Como estuvieran compitiendo Simplemente Que vean brothers Chequen nada más Cuanta, cuanta belleza Chequen cuanta belleza Piro musical brothers No hay palabras para escribir esto No hay palabras para escribir esto Guau, guau, guau No hay ningún pero No hay ningún piro No hay ningún piro Para estos piro musicales amigos ¿Ustedes no encuentran algún piro? Esto si es un piro con el cielo Todas las presentaciones serán un piro con el cielo Estos piro musicales como que llaman mucho la atención Se lo puedes dedicar a quien tú quieras brother Se lo puedes dedicar a quien tú quieras Guau, que piropo Que piropo brothers Excelente presentación amigos Divina presentación Piro musical De los amigos de Costa Rica Guau El cielo se está enamorando de este lugar simplemente El cielo se está enamorando de Tultepec amigos Como lo estamos nosotros en este momento Guau Guau, guau Estamos totalmente cautivados amigos Una verdadera presentación brothers ¡Gracias! ¡Gracias!